¿Es una elección histórica para Michoacán? Es decir, sí representa, por supuesto, una elección distinta a la que hemos tenido en otras ocasiones y yo espero, por ello, que haya una gran participación ciudadana. ¿Cuál es la elección de los ciudadanos? Bueno, hay pleitos, por ejemplo, entre simpatizantes de varios partidos, durante toda la noche hubo acusaciones de que había repartos de despensas. Ahí el problema es que, ¿cómo diría? Se está exacerbando, por supuesto, porque todo mundo quiere cuidar al otro y entonces tuvimos un gran número de denuncias. En su gran mayoría no se pudieron comprobar el delito, por eso digo que son delitos menores y en todos los casos lo atendimos a tiempo, afortunadamente. ¡Gracias!